Este no es Forerunner, se identifica como desterrado. Puedes operarlo. Hasta dormida. No, es que duerma, pero... Ah, no lo necesito. Ya está en camino. Contacto. Pero, ¿y si es un amigo? No lo es. Las órdenes de Eltharun son llevarte ante... El no específico, en cuantas piezas. ¡Escapadoria! No era un demonio. No eres un demonio. ¡Eso es una pesa! Termine contigo, cachorro uvado. Solo uno uvado, nada más. Tenía razón, no era amistoso. Por su aspecto, era una especie de líder. Lo llamaban Tremonius. Ya no más. Es casi gracioso. ... ... ... Gracias por ver el video.